Si andas con otro Te felicito Que él no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valgan Mis opiniones Que él no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse un criminal Aunque a tu olvido Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche Y mi existencia No te reproche Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quiera Volverme a ver Volverme a ver Ya no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse un criminal Aunque a tu olvido Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque no quiera Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque a tu olvido Fue intencional Fue intencional ¿Urgoro? 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 ¡Urgoro! ¿Urgoro the afraid? ¿Urgoro? ¿Urgoro?